Somos los que están en la sombra Somos los que aborrecen Aquellos disidentes Los que siempre pierden Nadie nos llorará Cuando ya nos temes Nadie nos recordará Nunca venceremos Música Y en este oscuro ¿Dónde va el virus? 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 ¿Dónde al www? ¿Dónde solo hubo amar? Qalentemos de conciencia Corrompemos la pureza ¡Vale, hombre, y desdidencia! ¡Es nuestra descendencia! ¡Vaya por donde pasamos! ¡Todo lo que le queramos! ¡Vale, hombre, y desdidencia! Aquel buí que tens a dintre, no lo verás mai. Sempre tindràs aquest malestar, desitjant deixar de respirar. Mientras van pasar las horas, todas son la voz, todas son la tristeza por siempre. ¡Gracias!